Hola amigas, ¿qué tal? Hola amigas, ¿qué tal? Hola amigas, ¿qué tal? ¡Cállate la puta boca! Eh... Bueno, sé que ha pasado un mes entero desde el último vídeo que subí, pero es que, amigas, el último vídeo estaba súper currado, en plan, nos juntamos todos los de lapicito para grabar un vídeo, para hacer un reto, la elección fue horrible, en plan, mucho trabajo, el último vídeo fue mucho trabajo, entonces, perdonadme que me haya tomado este mes de descanso, pero ya he vuelto, ya está, no pasa nada. Ponte a trabajar y deja de ser, perdonad, una guarra. No quiero enrollarme mucho tampoco, porque bastantes cosas hay que enseñar en este vídeo, y no quiero que dure 50 horas. Entonces, ¿qué os voy a enseñar, amigas? Os voy a enseñar el Inktober que he hecho este año, aunque, bueno, este año se llama Caractober, porque ya sabéis que el señor de Inktober está cancelado. Y, bueno, yo sé que estáis acostumbrados a que yo, todos los años, haga el Inktober aquí en YouTube, subiendo un vídeo diario, etc, etc. Este año no he podido, porque, lo que os decía, he estado este mes descansando un poco de YouTube, tomándomelo con un poco de calma y tal, entonces, pues, este año no he hecho el Inktober subiendo un vídeo cada día, no pasa nada, tenéis todos los años anteriores, por si queréis ver esos vídeos. Parapista. El caso. Voy a explicaros muy rápidamente porque he hecho un Inktober, porque he hecho un Caractober un poco especial. La cosa es que, por si alguien no lo sabe, el Caractober, gente, acabo de comer y es que os juro que me he puesto a hablar y voy a vomitar en cualquier momento. Vale, el Caractober consiste en que cada día de octubre hay que hacer una ilustración siguiendo una temática específica, entonces la gente hace sus propias listas de temáticas y yo, en este caso, he cogido la de Inés, que os dejo su Insta por aquí para que podáis ver sus cositas que hace unos dibujos muy chulis. Ay, muy chulis. En plan, que soy Ned Flanders. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, eso. El caso es que la lista que ella ideó para este reto fue una que se llama Caractober, que es hacer un personaje cada día. Ahora lo entenderéis. Pero en plan, un vampiro, una reina, una princesa, ¿sabes? Entonces, me pareció muy guay. Bueno, como son 31 dibujos, mientras os explico las cosas, vamos a ir ya viendo los dibujos al mismo tiempo. Entonces vais a ver 31 Speed Dragons y no os vayáis porque tiene sorpresa este reto. Tiene sorpresa, la veréis al final, o la habréis visto ya en todas mis redes porque lo he subido a todas partes. Porque, cariño, te quiero decir, para una vez al año que trabajo, voy a intentar sacarle el máximo provecho posible. Voy a subirlo a 20, si hace falta, ¿sabes? Vale, pues ahora que ya estáis viendo los Speed Dragons, os voy a explicar. Quise complicarme un poco la vida con este reto porque quería... O sea, a ver, a ver que me aclare yo. Normalmente, lo que a mí me cuesta de Linktober es llegar a una idea cada día. Porque normalmente las temáticas que suelen hacer en este tipo de retos es en plan día 7, desidia. Día 12, transmutación. Día 26, soledad autoexigida. Y entonces son como unas temáticas que tú dices, pero qué cariño mío, qué coño quieres que yo te dibuje con esta palabra que me estás dando si no la he oído nunca, para empezar. Entonces, lo que a mí me gustó del Caractover es que las temáticas eran muy sencillas. Un rey, un demonio, una princesa, ¿sabes? En plan, fácil, sencillo. No hay que pensar mucho. Yo no soy de pensar mucho. Entonces, como me parecía muy sencillo, dije, vale, voy a intentar darle una vuelta y lo que quería era hacer dibujos muy sencillos para que no me llevasen mucho tiempo. Porque otra de las cosas que me agobia de este tipo de retos que duran un mes entero es que al final te tiras todo el mes dibujando. Y mira, hay puntos en la vida adulta en la que tú, para dibujar, no tienes tiempo. Y hay puntos en la vida de un ilustrador en la que tú trabajas todos los días ocho horas dibujando y por la tarde lo que menos te apetece es ponerte a dibujar otra vez. Entonces yo dije, vale, voy a hacer dibujos muy sencillos con una lista muy sencilla. Una lista que me da personajes y unos dibujos que no me lleven más de una hora. También hice trampas y obviamente yo no fui haciendo un dibujo al día. Yo cada día hacía a lo mejor seis dibujos. Pues y ya está, amigas. Es que aquí cada uno tiene que buscarse la vida como pueda. El caso. Como me parecía que la premisa de todo era muy sencilla, dije, vale, voy a darle una vuelta y voy a hacer algo chulo. ¿Qué hice? Lo que pensé fue, ya que voy a hacer 31 dibujos sencillos, esos dibujos yo no les voy a poder sacar rentabilidad. Pues como sabéis, yo estoy yendo a ferias y tal a vender mis dibujos. Entonces, claro, voy a estar todo un mes entero dibujando cosas muy sencillas a las que luego no voy a poder sacarle rentabilidad porque no voy a vender ese tipo de print. Entonces pensé, vale, ¿y si los 31 dibujos forman todos parte al final de un solo dibujo? De manera que yo eso pueda venderlo, yo pueda ganar dinero con eso. ¿Entiendes? Una aplicación que está bastante bien, que te da dinero, se llama Infojobs. Salir a la calle y buscar un trabajo. Eso es lo que hice. Entonces, yo ideé, ideé que todo mi Inktober, bueno, mi Caractober, 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 yo ideé que todo el reto mensual al final quedase todo, todo, todo en una sola imagen. ¿Cómo hice esto? Bien, lo primero que hice fue matemáticas. Basta, hasta aquí hemos llegado, me voy a ir. Esto parecerá muy sencillo, pero a mí me costó la vida entera, gente. Lo que hice fue multiplicar, o sea, a ver, espera, no, voy más para atrás. Para unir todas las ilustraciones pensé en hacer un Tetris. En plan, me pareció buena idea cómo hacer un Tetris con... ¿Un Tetris? Un Tetris con todos los dibujos. Entonces dije, vale, Tetris. Entonces voy a hacer 31 fichas de Tetris, pero todas tienen que encajar entre ellas. Escucha las palabras de las brujas. Los secretos... Perfectamente para que al final me quede un folio. Entonces, ¿qué hice? Dije, vale, voy a hacer cada ficha de cuatro cuadraditos. Me voy a hacer una cuadrícula enorme y cada ficha va a tener cuatro cuadraditos. Entonces necesito 31 fichas. 31 por 4... Pues no sé ahora mismo cuánto da, pero saldrá aquí en pantalla. Entonces yo cogí ese número de cuadraditos, hice una cuadrícula con ese número de cuadraditos y empecé a dibujar fichas de cuatro en cuatro cuadraditos. Pues un poco lo que me iba apeteciendo, ¿sabes? Sin pensar en nada más. Y bueno, me sobraban dos. Para que entrase justo en un folio me sobraban dos cuadraditos, pero no pasa nada porque ahí pongo el título en mi firma y ya está. Ahí queda todo perfectamente. Puede que parezca complicado en plan decir, vale, voy a tener que hacer ilustraciones que encajen dentro de estas fichas, pero a mí me parece un ejercicio muy guay. Primero, para pensar ilustraciones y para pensar ideas fuera de lo que harías, fuera de lo común, porque a lo mejor tienes que dibujar una cara, pero te toca una ficha que es una L. Y claro, es como, vale, ¿cómo coño dibujo yo ahora este personaje que quería hacer pero que tenga forma de L? Entonces me parece muy chulo como para intentar darle una vuelta a las ideas que se te vayan ocurriendo. Y al mismo tiempo me parece que, al menos para mí, en mi experiencia haciendo el reto, ha hecho que el reto sea más sencillo porque ya me estoy poniendo como, ya me estoy delimitando de alguna manera lo que voy a dibujar. No tengo un folio entero en el que tengo que hacer una ilustración, tengo una forma y dentro de esa forma tiene que entrar, sea como sea. Entonces, eso me obliga a sintetizar muchísimo, a esquematizar muchísimo, a elegir bien qué elementos van a ir dentro del dibujo y qué elementos voy a tener que sacar fuera y ya está. Entonces, puede que parezca que me he vuelto loca haciendo esto en el reto y poniéndome como estas trabas a mí mismo, pero en realidad diré que a mí me ha parecido más sencillo de hacer. O sea, me ha parecido al final un acierto hacia mí mismo, ¿sabes? El caso, pues nada, lo que hice no lleve ningún orden en realidad. O sea, yo iba viendo la temática de cada día, lo que sí que hice antes de empezar nada fue decidir qué personaje iba a dibujar cada día. O sea, yo me cogí la lista entera y pensé ya de una sola vez los 31 dibujos que iba a hacer. ¿Por qué? Porque teniendo ya todos los dibujos había algunos que automáticamente al pensar en ese dibujo ya me recordaban alguna forma que quería hacer del Tetris, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hay uno de los días que es sangriento y a mí se me ocurrió que yo quería dibujar Carrie, la prota de Stephen King. ¿Qué pasa? Que a mí me viene a la cabeza directamente Carrie la escena en la que está así con toda la sangre cayéndole y está ella de pie en el escenario cuando la van a coronar y tal. Si no habéis visto Carrie pues no sabéis de lo que estoy hablando, cariño, míratela que tiene ya unos años. Entonces, como a mí me vino a la cabeza directamente esa imagen dije, vale, una de las fichas que sea alargadas voy a reservarla para el día 29. No me acuerdo qué día es. Otra de las temáticas se me ocurrió que quería hacer al hombre pálido del laberinto del fauno, el hombre este que tiene ojos en las manos. Pues claro, automáticamente ya solo con que lo veáis así ya lo veis que esto encaja perfectamente con la típica ficha que es como así y un cuadradito abajo, o sea, es como tres cuadrados y uno para abajo. Dije, vale, pues el día 31 que ya es el último voy a reservar una de esas fichas para este dibujo. Entonces, haciéndome de antemano todas las temáticas y pensando de antemano qué personaje quería dibujar cada día hubo días que ya adjudiqué automáticamente a fichas. Luego, todo el resto de fichas que no estaban adjudicadas fui haciéndolas sobre la marcha y ya en orden para ir publicando las ilustraciones en Instagram y tal. Así que nada, ese fue un poco como todo el reto. He estado todo octubre dibujando en Twitch, haciéndolo en directo que se puede decir Twitch en YouTube, gente, o hay que decir la plataforma morada. Bueno, ya lo he dicho, Twitch. Así que muchas de vosotras pues ya habéis visto todas. Cariño, esto no tiene ninguna sorpresa, pues yo qué quieres que le haga. Pero bueno, para las que no habéis visto el reto entero, ahora que ya habéis visto los 31 speed drawings, espero que no os haya petado el cerebro de ver tantos speed drawings todo seguido, voy a enseñaros el resultado final, cómo quedan todas las ilustraciones unidas entre ellas porque yo creo que es como lo más chulo de ver y al final es para lo que he estado todo el puto mes haciendo este reto para luego ver cómo quedan todas juntitas. Así que nada, aquí tenéis todas las ilustraciones juntas, los 31 dibujos. Me daba miedo al juntar todas porque claro, al final es un dibujo formado por 31 dibujos. Me daba miedo que no se entendiese nada de lo que... O sea, que al juntarlos hubiese como tanto ruido que no se distinguiese... ¿distinguiese? Sí. Ninguno de los dibujos. Pero creo que al final se entiende bastante bien. Entonces nada, amigas, eso es lo que venía a enseñaros esta semana. De nuevo, perdonadme por este último mes que he estado un poco desaparecido de YouTube, pero bueno, ya está, ya han podido todas las cosas a la normalidad y nada, espero que os haya gustado el reto. Lo he subido también en Insta, lo he subido en TikTok, lo he subido en todas mis redes sociales, así que si queréis darle amor por ahí también, pues yo os lo agradezco y como siempre, nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!